¿Has escuchado algo acerca del pie diabético? Hoy conoceremos a alguien que desarrolla un remedio basado en nanopartículas que promete ser muy efectivo para curarlo. Además, veremos de cerca un proyecto con un fuerte compromiso social. Quizá hayas escuchado acerca de la diabetes. Son muchos los síntomas y sus consecuencias. En México figura entre las primeras causas de muerte. Una de las consecuencias más famosas de esta enfermedad es el pie diabético. Es un padecimiento en el que alguna extremidad inferior del paciente se deteriora y en casos graves llega hasta la amputación completa. Es algo muy complicado, pero en Saltillo, Coahuila, se vislumbra una luz de esperanza para quienes padecen de esta enfermedad. Ella es Rebeca Betancourt Galindo, investigadora del Centro de Investigación en Química Aplicada, el SICA. Ahí me da mucho gusto ver cuando vienen los estudiantes. Para ellos es una gran satisfacción encontrar que algo en lo que ellos vayan a participar puedan verlo aplicar. Pero antes de continuar, revisemos qué es el SICA. Es un centro público de investigación que pertenece al sistema CONACYT. En el SICA se realizan actividades de investigación, docencia y servicios tecnológicos en el área de química, polímeros y nanomateriales. Y actualmente hay un grupo que nos estamos dedicando a desarrollar materiales a base de polímeros, pero dirigidos al área médica. Rebeca actualmente trabaja en el diseño de apósitos o gasas que se utilizarán para el tratamiento de heridas, en especial para personas que padecen pie diabético. Es una gasa para favorecer el proceso de cicatrización. Surge a partir de la síntesis de diferentes tipos de nanopartículas. Las nanopartículas son materiales a un nivel nanométrico, que es de 1 a 100 nanómetros. Para darles una idea, un nanómetro es tan pequeño como 10 átomos de hidrógeno juntos. Los nanomateriales de este proyecto, que por cierto, tiene una muy fuerte carga social, son de empleo muy delicado, pues incluyen partículas de óxido de zinc, de oro, de cobre o de plata. Materiales que con un manejo inadecuado podrían ser tóxicos para las células. Estas son nanopartículas metálicas, cuales presentan un efecto antimicrobiano y antibacteriano. Pueden ser capaces de notar todo tipo de microorganismos, así como hongos y bacterias que pueden ser dañinos. Este es el resumen de las etapas del proyecto. Primero, se comenzó con la síntesis de los nanomateriales, o sea, el obtenerlos de alguna u otra manera. Después se caracterizan, conforme a su microbiología, por medio de unas pruebas que determinan qué tan tóxicos pueden ser estos materiales para las células. Posteriormente, este material se incorpora en el apósito o gaza y se vuelven a hacer estas evaluaciones. De ahí se realizan pruebas en modelos animales. Al ver cómo se favorece el proceso de cicatrización y cuál es el avance, lleva a la siguiente fase que todavía no se realiza en este proyecto, las pruebas con seres humanos. Para llegar a la parte donde estamos ahorita, se necesita tener una caracterización completa de tus materiales hasta que tú ya lo tienes incorporado en un apósito. Tienes que tener las especificaciones de cada uno de los pasos para decir, ahora sí, lo puedo usar mal. El compromiso social de estos parches es que funcionen y ayuden a las personas que tienen esta problemática de salud, incluso hasta en un nivel muy avanzado. Hay muchas esperanzas de miles de personas puestas en la investigación de Rebeca. Me han hablado pacientes, pero el que más me impactó fue una señora que me dice le hablo nada más para decirle que dentro de unas horas le amputan un pie a mi papá porque, o sea, su herida ya le afectó más. ¿Cómo no tuve en mis manos este apósito del cual ustedes han hablado para ayudar en la salud de mi papá? Entonces ahí sí como que yo misma me estaba quebrando, ¿no? Otros años me habló y me dice, tengo más de 10 años con una hija. Rebeca despertó su entusiasmo por la ciencia y la investigación desde que era niña, pues en esta etapa padecía de bronquitis y no podía salir a jugar igual que los otros niños. A esa edad le nació el entusiasmo por encontrar una cura para esta enfermedad. Entonces yo quería ser médico. Y por hacer el destino, pues no sé, estudié la ingeniería química, luego pues estudié la maestría en polímeros, después ingresé aquí al Zika, podríamos pensar que para Rebeca todo es ciencia y nanopartículas. Pues no, en el tiempo que no investiga, hace servicio social en comunidades y se dedica a sus hijos. Mi niña dice, por ejemplo, yo quisiera ser como tú cuando esté grande. Y para ella este proyecto, para ella es un gran orgullo. O sea, jamás me imaginé verla, por ejemplo, a ella tan emocionada. Que ella todos los días me pregunta, ¿y cómo vas? Tú échale ganas, o sea, ellos siempre me están alentando. Me gusta llegar temprano. Un día antes siempre dejo mis pendientes. Llego, veo qué son, prendo mi computadora y ya empiezo a trabajar. De repente llegan los chicos, les empiezo a explicar qué es lo que tenemos que hacer, o cómo vamos, y estar al pendiente principalmente de ellos. El entusiasmo que muestran sus alumnos y el apoyo que recibe de ellos es parte primordial para el trabajo. Rebeca nos platica lo que le gustaría dejar en sus alumnos. Fui la oportunidad de tener un chico dentro de los veranos de la ciencia, y al final ya no nos podemos despedir bien. Y él además me mandó un correo, dice que jamás se imaginó haber tenido una experiencia. Yo les dedicaba así, que les explico con lujo de detalle lo que tienen que hacer. Ella es Rebeca Betancourt Galindo, una residente de nuestra ciencia de Zika en Saltillo. ¿Y a ti? ¿A poco no se te antoja la ciencia? Es muy bonita la investigación y claro que se puede. En esta historia te voy a contar Lo que mucha gente ha llegado a lograr Es como tú o como yo Meditores de Rockstar, leyes teatro, fútbol Maestro arquitecto y entonces pensó Residir en la ciencia podría ser Su pasión Aum Aum